Las malas noticias para Jaime Rodríguez Calderón, ex gobernador de Nuevo León y quien estuvo en prisión por presuntamente haber cometido delitos electorales en la campaña presidencial de 2018 en México. Parece que no terminan, ya que se dio a conocer que un familiar suyo murió tras ser arrastrado por la corriente. De acuerdo con información del Universal, debido a las fuertes lluvias que se registraron en varios municipios del estado de Nuevo León en México durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, una camioneta fue arrastrada por la corriente del río Pesquería y esta mañana fue localizada una persona sin vida, la cual ocupaba el vehículo. Según informes preliminares, esta persona fue identificada como Hernán Rodríguez Escalera, yerno del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Protección Civil de Nuevo León informó que por decisión de la Guardia Nacional División Caminos, el puente de la carretera Colombia para cruzar el citado río, fue cerrado en la circulación de vehículos pesados debido a que sufrió daños en su estructura por las corrientes de agua, ante lo cual se recomendó a los conductores de tractocamiones tomar vías alternas.